Y les contamos que atraídos por la riqueza turística de la comuna Flor del Valle, cada fin de semana ingresan a este sector 160 personas de diferentes ciudades del país. La comuna se caracteriza por los balnearios. En la comuna Flor del Valle, en la parroquia Vallehermoso, el turismo atrae visitantes de varias ciudades del país. La tarabita, medio utilizado a diario por muchas personas que desean ingresar al centro poblado, llama la atención a los viajeros. Hace 12 años, Casimiro Reyes maneja la tarabita y contó que hasta su comuna ingresan hasta 160 personas los fines de semana. Sábado y domingo, de ahí entre semana sí vienen también algunos por ahí. ¿De qué parte nada más llegan hasta acá? Vienen de toda parte, vienen de Guayaquil, vienen de Santo Domingo, vienen de parte de Manaví, tiempo feriado, vienen de toda parte. Raúl Gansino es habitante de este lugar y se siente orgulloso de vivir en una zona donde predominan los balnearios de agua cristalina que se forman en el recorrido del río Como Hacemos. Invita a los viajeros a vivir una experiencia inolvidable y natural visitando la comuna. Ya que siempre se ha incentivado a tratar de no ensuciarlo, contaminarlo más claro. Sobre todo eso, los turistas que vengan pero así mismo que tengan limpio, no contaminan. Todo el mundo habla de turismo, habla de ecología, pero la realidad de esa palabra es muy grande. De la teoría de los hechos hay un largo tramo. Yo creo que la provincia de Sáchez le está orgullosa de tener un río tan limpio como el río Como Hacemos. Con el fin de ofrecer al turista una buena imagen, todos los jueves la comunidad participa en las jornadas de limpieza del parque y otras áreas públicas. La colaboración de los visitantes también es clave en ese proceso. Sobre todo, pues usted sabe que, aunque sea un pueblo pequeño, pero pues que está limpio. Claro. ¿Cuál sería también la invitación a la ciudadanía para que descubra este espacio, no, de aquí de Santo Domingo de los H. Sabemos que hay un río muy limpio, ¿no? Ah, sí, ¿cómo hacemos? Por lo general es un balneario muy acogedor, la gente muy bonita. Y se les invita, pues, a los señores que, por lo general, siempre la ciudad aburre un poco, ¿no? Los habitantes solicitan a la prefectura de Santo Domingo de los H. las que se agilicen los trabajos de construcción del puente. Por este motivo, muchos turistas no ingresan al sector. Y para Flor del Valle, eso es una pérdida económica. Por este momento, o sea, casi no vienen muchos turistas porque están haciendo un puente de la entrada lineal a la Taravita. Están construyendo un puente y no hay tráfico de vehículos así, para vehículos pesados, solo para livianos están pasando unos que otros. Que se apresure porque lastimosamente está siendo un obstáculo a la comunidad y el turismo se ha disminuido por eso. Porque no hay ingreso, no hay cómo salir, el bus tiene que darse la vuelta por otra vía. La Taravita está habilitada todos los días hasta las 22 horas. Si usted desea visitar esta zona rural, lleve ropa deportiva y cómoda y preocúpese únicamente de divertirse disfrutando de las bellezas naturales. Con imágenes de Jonathan Saracay, Jennifer Ramón, Saracay Noticias.